No, no, no Hola chicos, bienvenidos a un nuevo video Uy, estamos haciendo un pincel Vamos a finalizar Vale, curate Ups, me están dando un tiro No sé de dónde Ah, ok, ahí estás, camperito Saca tu cabecita, a ver qué tal Camperito eres Wow, 500 de daño ¿Vieron eso? Y otro, buena Vamos a finalizar esto A ver si nuestra cabezota crece Este skin, es No es separado Vale No, es que si esto puede ¡Ahhh! Mi cabecita es increíble. Mi cabecita es increíble. La cabecita es increíble. Es increíble. Pero es muy extraño. Ahora aquí hay otro. ¡Pam! ¡Toma la boca! Necesitamos ya de una vez tener nivel máximo. Ahora lo voy a curar. ¿No está? ¿No se ve? ¿No se ve? ¿No se ve? Vamos a curarlo. Vamos a curarlo. Ahora mismo mi cabecita está a nivel 2, chicos. Nivel 2. ¡Toma esa! ¿Vale? Vamos a finalizar de una vez para que nuestra cabeza sea nivel 3. Miren, ahora sí se nota que está en orden. Vamos a finalizar esto, ¿no? Vamos a finalizar esto, chicos. Mi cabecita es mi cabecita. Vamos a finalizar de una vez para que nuestra cabeza sea nivel 3. Ya, 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 ya. Tome un hilo. Tome un hilo más. Tome un hilo más. Tome un hilo más. Tome un hilo más. Se va a dar un hilo más. ¡Tome un hilo más! ¡Escario! Muy distrano, también. También, muy distrano, muy distrano. Miren esto... Es enorme, es enorme, es enorme, déjame en los comentarios que te parece este cabezón, eh, miren esto es muy extraño, en serio, eh, aquí, ahí va, ahí va, ahí va, en Dios, en Dios, en Dios, ¿qué pasa? Entonces, yo me he rotado en Dios, casi en el N Shamio, en Dios, es담, también lo que sea más grande, essas es communicриз, y al Luxemano también puede ser mucho, K dedos, K dedos, explícanos a mí, d look, a poco más, ya está recuerde, que no me Obviously no mentan, por en gordo estamos en el mando en Saga tu cabecita si matamos al T-1 más creo que ganamos Sí, si matamos al T-1 más Sí, chicos, fueron de dos puntos de la rama. Ganamos. Buya. Miren, chicos, esta cabezota. Dejenme ver un comentario que me parece. Bueno, a ver si es la vez de calabaza, chicos. La cabezota de calabaza. Teniendo Halloween, ¿vale? De cabezota. A ver, veremos qué tamaño crece. Vamos, que vamos. Vamos, que vamos. ¿Vale? Como se la sabe, creo que han caído muchos enemigos. Creo. ¿Vale? No hicimos nada. Aquí es el casquito, chicos. Ya tengo el casquito para proteger mi cabezota. Se desaparecieron. Puro que habían caído muchos enemigos aquí, pero no. Qué extraño. Ah, ya está, ya le vi uno. Ya le vi uno. Este ya está muerto. Ya está muerto. Bueno, a ver. Y elícalo para que nuestra cabezita crezca. Oh, ya creció. El número uno. No es tan enorme que digamos... ¿Quién fue? ¿Quién fue? Ah, tú. Toma esa. Toma esa por atrevido. No te atreves. No tengo ganas. Sí que tengo ganas. Vamos a tirarnos. Vamos a curar. Uh, 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 uh. Adiós, güey. ¿Quién me mata, eh? ¿Quién me mata? Uh, 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 uh. Cúrate, chum. Cúrate. Alguien tenía lanza, chicas. Por poco me mata, eh. Creo que tiene aquí la lanza de muchas municiones. Porque la zapapa se me iba a matar con un balazo, eh. A ver, dónde está. Vamos con cuidado. Vamos con cuidado. ¿Vale? Cúrate, chum. Cúrate. Miren, el nivel uno. La cabezota es nivel uno todavía, chicos. No está enorme. Necesitamos matar más. Este, ¿quién está? Cuidado, cuidado. Buena. ¿Sabes qué? La cabezota, a veces, cuando apuntas y mira, te perjudica un poco, ¿no? Porque es muy enorme. La cabezota, ¿vale? A ver si damos un... ¿Qué ha dicho? ¿Qué ha dicho? No le dices que escape. Pero ya tengo. Es menos como tal si usan plata, diamante, bro. Chicos, un gran maestro. Vamos a acabar esto más y será nuestra cabezota nivel 3. Nivel 3, chicos. Nivel 4. Miren nada más. Vale, necesitamos más tiempo. Necesitamos más tiempo. Vale. Vamos a esperar un poco. Necesito másConnisiones. Vale. No te pillo. No te pillo. Buenbound. ¿Vale? Sisto. 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 Vamos. Sisto. Si salgo afuera, posiblemente me maten cuando ya está. Vale. A ver, vamos a arriesgarnos, ¿sí? Vamos a matarnos uno. Lo que acabo de escribir, ya es número 4. Este mueve. Miren nada más, número 4. Tengo unos comentarios. Vale, vamos que vamos. Vamos a arriesgarnos de una vez. Vamos a salir, pues. A ver. Máltalo. Máltalo. Me dejaste escapar. No lo puedo creer. ¿Sabía? ¡Sabía! Tienes lanza. Tienes lanza. Cúrame. Pero no la, no la, no la. No, porque había muchas lanzas, tío. Tienes muchas lanzas. Bueno, muchas lanzas. Pero muchas lanzas. Tengo un tiempo de lanza. No me di cuenta. Es importante. Bueno, chicos, esta lanza no es un tipo de controlada muy bien. A su finalidad. Ok. Cabezota. Vamos, cúrate. No, cúrate. La vida de repente pensé que no me mueva otra vez. Casi me suicidó porque de repente, ups, ahí no regresó por su lanza. Alguien regresó por su lanza porque siento que la maté. Sí, ahí está. Ahí está el piquito que la maté. Es que tenía lanza. ¡Toma! 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 Esa, nuestra cabezota a nivel máximo, chicos. Miren nada más. Miren nada más nuestra cabezota. Cúrate, chico. Miren esa lanza. Miren la cabezota. Miren esos lanza. No, 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 no. Miren nada más. Vale, vamos, 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 vamos. Vamos, ya. Vamos a acabar los estipos. Vamos a atrever a matarme con lanza. ¿Cómo se atreven? ¿Atrevidos? Bueno, bueno, uno tendido. Toma esa, unita más, unita más. Toma, toma. Uy, 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 uy. Se está escapando. No, 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 no. ¿Quién me hizo daño? ¡Naaaa! ¡Codillo! ¡Codillo! Bueno, ya matamos. Mi entrecabezota es enorme, chicos. ¿Ale dónde está el otro? ¡No, no, no! ¡Codillo, Codillo! Ay, caramba, es que el limón es una locura.